Y es que, efectivamente, vamos a hablar de los juegazos que se vienen para el 2024. ¡Opa! ¡Me interesa! Esto, obviamente, es alguno de los estrenos que vamos a tener durante el 2024. No todos, porque bien sabemos que de repente aparece alguna sorpresita. No, que son muchísimos juegos, pero los más destacados, por así decirlo. Algunos de los más destacados. Y vamos con el primero, que es Prince of Persia. ¡Ya! ¡Ojo, ojo! La importante saga de Ubisoft, que en su momento fue el responsable del nacimiento de Assassin's Creed, vuelve a la palestra con The Lost Crown, un juego que intentará volver a los orígenes de esta franquicia, retomando su entretenido estilo plataformero. Además, si bien no tiene fecha confirmada, se espera que en 2024, ahí estamos viendo imágenes, tendremos el remake de Las Arenas del Tiempo, cuya obra original es considerado como el mejor juego de la historia del príncipe de Persia. ¡Se enseñaron entonces! Así que se vendrían dos cositas. ¡Tremendo! Tenemos el nuevo Prince of Persia y aquí tendríamos también el remake. Bueno, esas son imágenes, obviamente, del nuevo. Del nuevo, exactamente. Bueno, es un juego bastante antiguo y ha evolucionado muchísimo. Entonces, obviamente, ahí vemos la evolución gráfica y también de... ¿Cómo se llama? De mecánica. Porque es un juego de plataforma, pero tiene cinemáticas muy de... No de plataforma, digamos. Y es muy diverso, así que es esperado. No sé si es de los más esperados del 2024, claramente, pero Ubisoft, obviamente, hace siempre las cosas, a mi parecer. Yo diría que para muchas personas sí es el más esperado, porque para muchas personas el Prince of Persia es un juegazo. Hay muchos fanáticos. Yo creo que también el juegazo que está dentro de nuestra lista y que, de hecho, estuvimos hablando hace unos días de este juego, es el Tekken 8. Ah, eso me gusta. Sí. De hecho, bueno, poco más se puede decir del Tekken, obviamente, para los amantes de los fighting games. Es un título que sí o sí tienen que jugar y tiene muy buena pinta. De hecho, lo dijimos, que ya está disponible y la estuvimos jugando. No sé si jugando, pero vimos en el trailer. Sí, no sé si la verdad. Ah, sí, jugamos el demo. Sí, verdad, una vez jugamos el demo. Sí, y que de hecho, hologramas te ganan a ti y yo le gané a hologramas. De hecho, ustedes lo jugaron, ¿no te agarrás, Juani? Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo. Juego tantos videojuegos que, bueno, no tengo más videojuegos. Demasiado bien. Pero sí, no, la historia está muy interesante y, bueno, es de los más esperados a nivel fighting y también va a ser un videojuego muy esperado en cuanto a los eSports. Porque un juego que en los fighting ahí se mete directamente en los eSports. Trae varias novedades. Y la otra fin quizá que también trae varias novedades y que siempre está dando que hablar es Final Fantasy, señoras y señores, con Final Fantasy 7 Rebirth. Bueno, probablemente el juego más esperado del año. Yo creo que para algunos, sin duda, dice Final Fantasy, lo espera. Es la segunda parte del controversial remake de Final Fantasy 7. A pesar de todo, obviamente, tiene buena pinta y la comunidad se ha mostrado emocionada de esta entrega. Aunque claramente tiene un trabajo complicado considerando que es un remake de uno de los videojuegos más aclamados e importantes de la historia y de la industria también de los videojuegos como lo es también el Final Fantasy 7 original. Exacto. Yo creo que ese es el gran objetivo. Como poder igualar lo que fue realmente el Final Fantasy original. Claro, que no se le escape en el fondo el 7 original, que no se le escape aquí porque viene como NASA en el fondo del 7. Que no se le vaya a la agencia. Exacto. Pero yo creo que más que igualar, mejorar. Al final, todo videojuego que viene saliendo lo importante, yo creo que es como que vaya superando a la anterior o que tenga una entrega distinta o que tenga algo especial para que la gente decida también comprarlo porque si no es como la comparativa. Es que lo que pasa es que en la industria de los videojuegos, no en Final Fantasy, pero sí en la industria de los videojuegos hay algunos remakes que no logran lo que sí habían logrado el videojuego original, digamos. Y acá, bueno, veremos cómo se da, pero uno le tiene la fe, ¿no? Y aparte Final Fantasy tiene una... Comunidad muy grande y bastante exigente, bastante exigente también. Bueno, seguimos con más, por supuesto, porque hay arte que queremos alcanzar a darlos todos. Y seguimos con Alone in the Dark. Esta es una franquicia muy importante en la historia de la industria, un pionero, de hecho, en los survival horror. Su existencia fue clave para la creación de juegos como Resident Evil. Y ahora intenta renovarse con un nuevo videojuego que estará, ojito aquí, el 20 de marzo del 2021. Bueno, acá ya tenemos una fecha en concreto, ¿no? Veremos si realmente sale el 20 de marzo o pasa, no sé, termina pasando lo de, qué sé yo, Cyberpunk, que se me vino a la mente, que termina saliendo totalmente otra fecha, pero bueno, acá ya tenemos una fecha en concreto. Yo no soy muy amante de los survival horror, prefiero como ver películas más de ese estilo de terror y eso. Es que vivirlas como jugando. Es que jugando como que me dan aún más miedo, no sé, no sé si les pasa eso. ¿A vos te gustan los survival horror? A mí me encantan los juegos de terror. Me encantan, me encantan. No, se cachaba, se cachaba. Me gustan mucho los juegos indie de terror. A veces son como malos, pero me gusta esa experiencia de no saber con qué me voy a encontrar, porque pasa que los que son muy conocidos, como que ya que estén... Te spoilean un poco también. Sí, 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 de repente los otros hay como más propuestas. Bueno, malas, pero... Y tenemos un siguiente juego que seguramente ustedes tienen muchos de esta... El nombre que vas a decir, ¿no? Se trata de Stalker 2. Yo hablo ustedes 2. Stalker. Stalker. Stalker 2. Este videojuego ha sido muy comentado, de hecho, por dos motivos. Es un videojuego de survival horror, perdón, ambientado en Pripyat, que vendría siendo la... La ciudad de Chernobyl. Sí. De hecho, lo estuvimos comentando hace un tiempo, lo que de por sí, obviamente, sí lo hace un escenario bastante interesante. Y lo otro particular es que su desarrollo se ha visto muy afectado por la guerra de Ucrania. Claro. No sé si se acuerdan que hace un tiempo lo estuvimos... Yo tengo buena memoria para algunas cosas. Y, bueno, la guerra de Ucrania y Rusia, y obviamente llegando incluso a fallecer gente del proyecto dentro de este conflicto bélico. Recordemos que también fue el estudio GSC Game World. Es de Ucrania este estudio y tuvieron que mudarse a República Checa para poder terminar este juego que estaría llegando el 2024. Ha estado pasando como todo esto... Complicaciones, sí. Claro, lo han tenido ahí... Demorado. Durante el desarrollo, digamos, del juego. Obvio. Gente que se ha tenido que mudar, como decía la Fer. Sí. Gente que tuvo que ir a la guerra. Exacto, literal, gente de la desarrolladora que tuvo que ir a la guerra. Entonces, muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Obviamente se demoró mucho más de lo que pretendían. Pero bueno, en 2024 está el anuncio. Promete, promete. Valga la pena tanto esfuerzo también. Mirá, yo no soy, como decía, no soy muy amante de los Warba Horror, pero todo lo que tiene que ver con Chernobyl a mí me llama la atención. Sí. ¿Viste la serie? La serie de HBO es una locura. De las mejores, es una miniserie en realidad, creo que son como 10, 12 capítulos, pero es de las mejores miniseries que yo he visto en mi vida. Y todo lo que tenga que ver, no sé, me acuerdo de Luisito Comunica cuando fue en su momento. Yo también vi el video, o sea, como que me gusta, me gusta todo eso. Lo que pasó ahí y cómo quedó la ciudad... Historia para la humanidad. Y aparte de eso, es como que tú lo ves e inmediatamente como que te transmite una vibra o algo como de intriga. Total. Entonces todo eso que te transmite, llevarle un videojuego de horror y ponerle ahí todo el drama que le pone el terror, obviamente que a todos nos gusta. Las películas también, por supuesto. Un buen escenario, un buen escenario para ese tipo de juegos. ¿Cómo te prendes, Juani? Un toro. Muy bien. Todo lo prende este hombre. Todo lo prende. Todo lo prende, todo lo prende. Está bien. A ver si te prende el siguiente juego porque se trata de Black Myth Wukong. Wukong es parte de la mitología china. El rey mono es conocido mundialmente por su historia que, de hecho, inspiró muchísimo a la historia de Dragon Ball. Ojito ahí. Bueno, estamos viendo en pantalla parte del juego. Bueno, con la que comparte muchas semejanzas, partiendo por Goku. Mira. Bueno, ahora Wukong llegará a los videojuegos gracias a una empresa independiente china, por supuesto, que buscará masificar aún más a este mitológico ser. Así que ahí tenemos novedades con mitología. Este es de los que menos tenía visto para el 2024. Interesante. Yo, la verdad, no soy fanático de Dragon Ball, pero bueno, todas estas referencias que tiene... De hecho, incluso creo que nunca vi Dragon Ball así como en completo. Vi algunos capítulos entre medio, pero obviamente, nada, como esta mitología china tiene que ver mucho con lo que es Dragon Ball. Y me gusta, me gusta esta propuesta. Está bueno lo que se ve gráficamente ahí. Sí, no. Se ve como harto, como animal mitológico, cierto, mezclado con el hombre. Está bueno, me llama la atención. Novedos. Oye, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando para que alcancemos a nombrar todos los que están listas. Star Citizen es el siguiente y si no es el juego más esperado de la historia, pega en el palo, dicen por ahí. Este videojuego fue anunciado hace más de una década y ha sido una total revolución en internet desde entonces. La gente ha donado millones de dólares en todos estos años para hacer real este título que promete ser el mejor juego del espacio en la historia. Ojo, ahí las desarrolladoras se atreven a decir que va a ser el mejor videojuego del espacio. Todavía os sale y se hace el mejor de la historia, cálmense calita. Cálmense calita. Bueno, obviamente que con el tiempo mucha gente pensó incluso que nunca saldría, pero no, este 2024 llega y ojalá obviamente no le pase lo mismo que a No Man's Sky, que también prometía ser bastante y al final no tuvo mucho, no tuvo lo que esperaba. Fue un poquito caótico. ¿Te imaginas que con toda la plata que donó la gente hicieron un trailer así como para engañar a la gente y después se quedan con todo el dinero y no hicieron ningún videojuego? No, 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 no. Sería demasiado arriesgado. La gente lo reclamaría. Les prende este juego a mí la verdad. A mí lo que tiene que ver con el espacio, este tipo de cosas no me gusta mucho. No, no, no. Pero no es que no me guste, sino que lo siento un poco más lejano. Pero bueno. O sea, se ve bueno, pero no sé si lo probaría si estuviera gratis. Ni fu ni fa. A mí para todos los gustos. Yo me imagino que hay gente fanática de esto, ¿cierto? Que les gustan los astronautas, espacios y cosas así. Y ahí para todos los gustos. Oye, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Uno que sin duda muchísima gente lo está esperando y yo también me uno a eso y es Hollow Knight Sillson. Señoras y señores, porque los fanáticos de Hollow Knight estuvieron y estuvimos esperando el anuncio de Sillson durante mucho tiempo. Y obviamente es normal ya que he considerado como uno de los mejores, si no el mejor dicen por ahí, Metroidvania de la historia. Sillson fue un meme durante mucho tiempo, de hecho, por ser casi como un mito que nunca iba a llegar. Hasta que por fin se dignaron a denunciarlo y debería llegar sí o sí este 2024. Oye, hay que decir, este juego es muy bueno. Este es como juego y lío, ¿no? ¿Y por qué lo estás esperando tanto? Con tantas ansias. Porque es muy buen juego. Yo no me lo he terminado, pero es bueno, el Metroidvania que es este juego en el fondo de plataforma no lineal. Entonces... Claro, va para arriba, para la izquierda, para la derecha, para abajo. Eternamente, eternamente. Puede sacarle muchísimas horas de juego. Es muy entretenido y además que la música también es muy, muy, muy buena. Abuelo, harto atributos. Vamos con el otro. Estuve jugando harto, de hecho, cuando fui de vacaciones me lloré la suya. Eso. Muy bien. Mucho, mucho, mucho. Y vamos con el siguiente que también dio bastante que hablar. Es Marvel's Wolverine. Ojito, vamos al mundo de los superhéroes. Sí, sí, sí. Este juego ha movido mucho polvo últimamente. Y luego de haber sido filtrado dentro de la brutal lista de Lickers, que sufrió Insomnex hace muy poco. Ya, obviamente, vimos un gameplay, imágenes. Y tiene buena pinta para estar aún en desarrollo. Yo debo decir que las imágenes que hemos visto, se ve buenas. Vale, es Wolverine. Yo creo que inevitablemente la gente lo va a comparar con los Spider-Man. Ahí, no sé si va a estar. Pero es distinto, po. Es distinto, pero... Sí, obvio, pero no sé. Como, claro, dentro del universo de juegos de superhéroes. Exacto. Que yo... Y aparte de Spider-Man ha salido muy poquito. Y aparte, Spider-Man, que claro, obviamente tiene tremendo juego y todo. Pero en general, yo siento que los juegos de superhéroes están como un poco al debe. Como que no... Hay varios que han salido que de repente como que... Como que guatearon. Así que, bueno, sin duda, Wolverine es súper buen personaje. Así que, buenazo. El siguiente sí que es muy esperado por los fanáticos porque... Yo creo que por nuestro periodista. Los fanáticos de esta serie... Por nuestro periodista. Sí. No podría faltar en la lista Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. ¿Cuatro? ¿Señores? Así es. Y es que el Budokai Tenkaichi 3 es el mejor juego de Dragon Ball de todos los tiempos. Sin duda, el 3. ¿Esto será dicho por nuestro periodista? ¿O por los medios también? No, todo el mundo. Bueno, además, obviamente, de ser el más popular, por fin va a llegar su tan soñada secuela y si bien tiene... Es difícil de superar, obviamente, cuando ya tienes algún juego que es catalogado como el mejor, obviamente tiene las expectativas muy, muy altas. Así que, bueno, no queda más que esperar a que salga este juegazo durante el año y debo decir que las imágenes prometen. Prometen, sí. Prometen. No, no, no. Tienen las expectativas. Lo que vemos ahí está bastante bien logrado y, bueno, es un poco de lo que hablamos del Budokai Tenkaichi 3, que salió hace muchos años ya. O sea, no es como que salió progresivamente muy seguido. No, el 3 salió directamente para PlayStation 2, si no mal recuerdo. Y, bueno, ya estamos en PlayStation 5. El Budokai Tenkaichi 4 tiene muchas expectativas. Tiene que haber un salto bastante... Sí, abismal. Notorio, notorio. Un salto abismal. Totalmente. Vamos con el siguiente. Y Metal Gear Solid Delta Snake Eater es el remake de Metal Gear Solid 3, uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Oye, aquí en todos tenemos mejores videojuegos de todos los tiempos. Pero, obviamente, dependiendo de ese genero. Eso es todo lo que tienen que saber, obviamente, si Konami hace bien la pega, está destinado a ser uno de los mejores juegos del 2024. Bueno, hay que decir que la saga de Metal Gear Solid... Esto lo estuvimos revisando un día. Efectivamente, efectivamente, la saga, sí, cuando mostraron como las imágenes de lo que iba a ser, genera mucha expectativa. Mucho remake. Metal Gear Solid, como sí, ya el puro nombre, obviamente, genera bastante expectativa, así que lo vamos a tener también durante... Muchos remakes hoy en el 2024. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. El año de los remakes. El año de los remakes. Veremos. Pero este no es un remake, es una continuación de Death Stranding 2, que también hay que decirlo que uno habla mucho tiempo de que se viene, que se viene, que se viene y no pasa nada. Bueno, ahora sí pasa y es que en 2019 Hideo Kojima volvió a revolucionar la industria con Death Stranding, donde hizo que un juego de caminar y que parecía un simulador básicamente de Rappi, que andábamos ahí con la babuita, estuviese muy cerca de conseguir el Goti de ese año, pero perdió contra Sekiro. Ahora su esperada secuela está por llegar y la gente obviamente está pendiente de qué es lo que va a venir con ella. Estamos viendo imágenes. ¿Qué podrá ser? Oye, que se ve real. Que es que vi como con el tiempo han cambiado las gráficas y todo se ve tan real, tan el detalle, y el pelito, cierto, como, no sé, eso llama mucho la atención, sí, totalmente. Y siempre que está Hideo Kojima ahí en el medio, obviamente hay expectativas altas. Le ponen su cuota, le ponen su cuota. Bueno, puede decepcionar también, uno nunca sabe, pero por lo general no decepciona y los fanáticos lo saben. ¿Hay más? Hay más, por supuesto, de hecho es otro remake. Otro remake. Otro remake más. Otro más. Que esperemos que no nos decepcione y se trata de Silent Hill 2. Otro remake, como bien ya decíamos, y también de uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, también dicen de... El que se vienen con 20 y 24, todo lo mejor. Se trata del juego de miedo por excelencia, el legendario Silent Hill 2. Bueno, el juego original es perfecto y si se hace bien el remake puede ser una auténtica obra de arte, pero, ojo, el temor obviamente de lo que puede hacer Konami y Blooper Team con esto es bastante grande. Yo creo que en sí hacer un remake es arriesgado, es arriesgado en el sentido de que, claro, si tienes un juego muy bueno, tiene que valer mucho la pena para que hagas obviamente el remake, que hagas juicio. A fin del año que viene podríamos hacer un repaso de cuál fue el mejor remake. Claro, ¿cuál fue realmente el más esperado? En un año las quiero ver, eh. ¿Cuál fue el que cumplió mejor? Exacto. Oye, mira. ¿Cuál fue la sorpresa también? Yo de aquí me atrevo a decir que el siguiente, para mí, es muy esperado. ¿Ya? ¿Cuál es? Muy esperado, se trata de Hellblade 2, porque el uno es un juegazo, es un juegazo. Su primera parte fue muy aclamada y por lo mismo viene con mucho hype, que es verdad. La unión de Xbox Game Studios con Ninja Theory ya mostró lo que es capaz de hacer y este título de acción y aventuras se viene con todo. Básicamente es de temática nórdica, en donde lo particular de este juego es que tú vas, a medida que mueres, vas desarrollando aquí una oscuridad. Entonces, si tú mueres muchas veces y esta oscuridad te llega aquí al cuello, pierdes y pierdes todo. Fuiste. ¿Pierdes todo? Porque se te reinicia el juego desde el principio. Ah, no. No se guarda. Ah, que mira. Ojo, si la oscuridad te llega aquí a la cabeza, moriste. Fuiste. Bueno, se trata de que básicamente ella va a buscar como el alma de su amado. Y no es que vuelves a empezar donde te moriste. No, desde el principio, perdiste todo. No hay memory card que aguante. De hecho, te recomiendan ahí de usarlo con audífonos porque tiene estos como susurros que hacen que, de hecho, es un juego que fue desarrollado como con especialistas así de psiquiatras, psicólogos y todo eso. Es muy bueno, gente. Si no lo ha jugado, hágalo antes que salga el dos. Es un juego auditivo que, como decías tú, sí. Es una experiencia. Eso, una experiencia. Total, total. ¿Alcanzamos a hacer los siguientes? Vamos, este es el último. Que queda poquito, que queda poquito. Little Nightmare 3. Si te gusta el terror y los videojuegos que contagien, o sea, que contengan rompecabezas, y que también te contagian de aventuras entretenidas y a mí me encanta. Muchas cositas. Oye, yo jugué el uno, el dos no lo he jugado y es bastante bueno. Bueno, probablemente estás esperando este Little Nightmare, que vendría siendo el tres. Una saga muy querida que está de vuelta y que promete, obviamente, llevarse ahí este 2024, algún éxito, yo creo. Yo creo que se va a ir con éxito. Al uno y al dos le fue bastante bien. Así que esperemos con ansias este Little Nightmare 3. Sin duda, sin duda. Bueno, ahí está, entonces. Impresionante. Todo lo que se viene va al 2024. Oye, esa cosita. ¿Cuál es el juego que se viene? Miran como, vimos como aquí. Cantilidades. Pero se vienen más.